Hola, ¿cómo están? Gracias por estar aquí en la sexta viviendo la magia del básquet. Acaba de comenzar el partido aquí en Jerez, primer partido de la preparación de la selección española de baloncesto para ese Eurobásquet que vamos a dar aquí por completo a partir del día 3 de septiembre. Pero vamos a estar en todos los partidos amistosos. Empate a dos en el marcador, poco más de un minuto. El quinteto inicial por parte del combinado español. En fin, es el clásico que todos conocen. Vemos ahí a Calderón jugando de uno, vemos a Navarro jugando de dos, Carlos Jiménez de tres, a Eiga Sol jugando de cuatro y Felipe Espartaco Reyes. Conmigo dos leyendas del básquet para comentar. ¿Cómo estás, Iturriaga? Muy bien, buenas tardes a todos, encantado de la vida. Ese es el quinteto inicial de Venezuela, Vázquez, Romero, Cedeño, Bayona y Barrios. Luego hablaremos, porque somos grandes conocedores del baloncesto venezolano, como todos sabéis. Luego hablaremos, tendremos tiempo para hablar. Bueno, ¿estás bien, no? ¿Estás bien? Estoy bien, sí, ya estaba cansado de tanta playa, barco, vacaciones y tal. Y digo, ¿cuándo empezaré a currar? Pues hoy. Muy bien. Y está también con nosotros Juan Antonio San Epifanio, Super Epi. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Contentos de estar aquí? Hombre, feliz, muy feliz de estar con vosotros. Una vez más contigo después de hace tantos años y esperando disfrutar con esta selección maravillosa que yo os vi en televisión. Vosotros estábais en Japón, yo os vi y la verdad es que disfruté de la maravilla. Qué mal lo pasamos, lo que sufrimos, ¿eh? ¿Sí? ¿Con el pescado crudo y los misakis o con el básquet? Y Turriaga y yo no bajamos del oro, ¿eh? Que lo tengas bien claro. Vale, vale. Que lo tengas bien claro que si España no es campeona de Europa es por tu culpa, ¿eh? Que lo tenés clarísimo. Pero apunto esa responsabilidad, pero a partir de ahí, y vamos a ir partido por partido. Vale, vale, vale. Pues ahí estamos, empate a cuatro en el marcador, viviendo la magia del básquet, claro que sí. Ahí estamos. Saluda Epi Turriaga. Yo los saludo, que es una vulgaridad. Así que estamos aquí en Jerez, un pabellón absolutamente lleno. Buen ambiente, buena temperatura, buena temperatura, claro que sí. Esto cuando veníamos al pabellón, que había una cola kilométrica para entrar a ver el partido, a mí me recordaba, lo siento, voy a ser un poco nostálgico, pero me recordaba Olimpiada 84 Los Ángeles y luego, el año después, el 85 y el 86, era extraordinario. El mismo ambiente había hoy en Jerez, yo casi me emociono, ¿eh? Ahí tenemos a Navarro, Navarro jugando para Calderón, Calderón para Ete, en el poste bajo, ahí tenemos a Gasol, lanzamiento de Gasol, ese balón que no entra, rebote, 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 rebote para Romero. Tratando de jugar el combinado venezolano, buen contraataque, buena transición, buen balón, bastante bien combinado español, ahí está jugándola, jugándola Calderón, Mr. Caterin. Calderón, ese balón para Navarro, Navarro con el balón, lanzamiento, trit, trit, trit. O Navarro como siempre, en los momentos que el equipo necesita un trit de suyo, es capaz de romper cualquier sistema para meter tres puntos. Y lo liberado que tiene que estar este chaval, ¿eh? Ya lo creo. Por fin ya ha resuelto todo el lío este, y el año que viene en la NBA, que era donde quería jugar y donde se lo merece además, todos queremos verle a Navarro allí. Qué buen lanzamiento ahora de Barrios, la canasta de Venezuela, 7-6 para la selección española. Ahí está jugándola Mr. Caterin, Calderón, Calderón con el balón, ahí está jugándola Calderón. La entrada, canasta de Calderón, la falta personal, tiros libres. Hay más gente en esta retransmisión de la sexta, claro que sí, claro que sí. El duque de chantada le conocen, ¿no? Velontero, ¿cómo estás? Buenas tardes, Andrés. Aquí estamos detrás del banquillo, como siempre, un Peco Hernández, como veis, no pierde la intensidad, aunque sea la primera amistad de la temporada. Desde el primer momento, Braco se enjarra, pidiendo intensidad en defensa, y todo el banquillo muy metido, muy metido en el encuentro. Tenían ganas de jugar y lo están demostrando. Y también está el sonido de Nueva Orleans, Willy de Vil, Willy. ¿Qué tal, Andrés? Buscando a Hugo Chávez, pero no lo encuentro, ¿eh? Ahí estamos, ahí. El presidente. Ahí estamos, viviendo la magia del básquet, la sexta presenta... Mi cabezada, vueltas persiguiéndote, porque perseguimos el oro, como la canción de Nacha Pop. Ahí está jugándola, jugándola ya la selección venezolana. Vamos a ver ese balón en ataque para Barrios, Barrios ahí se levanta, tratando de jugar para Bayona, Bayona con el balón, ahí tratando de lanzar canasta. Convinción, 9-8 en un marcador, un punto arriba, un punto arriba para el combinado español. Ese balón jugado en ataque por parte de la selección española, Mr. Catering para la bomba, Navarro. Ahí tenemos, ahí tenemos a Navarro, Navarro, Navarro. El balón para Felipe Reyes, trataba de meter el balón para Gasol. Y dicen los árbitros que, balón... Bueno, parece que no se ponían de acuerdo. Buena combinación entre Felipe Reyes y Pau Gasol, lo que pasa es que todavía falta afinar un poquito. Hay que tener en cuenta que los días de preparación tan solo han sido 10 y, lógicamente, este es el primer partido. No están todavía al 100%, pero esa combinación que hemos visto lo veremos más adelante en partidos que se hace perfectamente. Atención a ese balón, esa lucha por el devoto. Vamos a ver ese balón, que ha dado un ataque por parte de mañana, con todas las selecciones españolas. Romero, ese balón, Mr. Catering, se lo quería dar a Felipe Reyes. Y al final del balón, va a ser para Romero. Romero con el balón ahí, tratando de jugar. Con Bayona, canasta. Son dos, dos para el combinado venezolano. 9-10 en el marcador, primer partido. Primer partido de preparación en la sexta. Van a tener todos los partidos a lo largo de este mes de agosto. Y el Eurobásquet en directo, viviendo la magia del básquet de ese balón, jugando por parte de la selección española. Ahí tenemos a la Bomba Navarro, la Bomba Navarro, lanzamiento de la Bomba Navarro. Se quedó corto. ¡Hoy está Espartaco! Canasta de Reyes, qué crack. Vaya, vaya gladiador, ¿eh? Además, no es un detalle inocuo que el sustituto de Garbajosa, esperando a ver qué es lo que pasa con Jorge de aquí al principio del europeo. El hueco en el quinteto titular, lógicamente, lo ha cogido Reyes. Que cambia un poco la dinámica, ¿no? Porque él es más 5, entonces la posición de Gasol. En fin, que yo creo que en esta primera, el quinteto titular, por lo menos, hasta que, si es que se recupera, va a ser con Felipe. La sustitución de Felipe por Jorge de Garbajosa. Esa es la forma natural, porque va a estar más en forma, lógicamente, Felipe Reyes, que además ha hecho una temporada excepcional. Bueno, bueno, bueno. Y lo bonito y lo bueno que tenemos en el equipo nacional es que, precisamente, la diferencia de jugar de Garbajosa con Felipe Reyes hace que tengamos una doble vertiente, ¿no? De Garbajosa saliéndose hacia afuera, buscando el tiro de tres, jugando más para el equipo, siendo duro en defensa. Y Felipe Reyes, en cambio, todo lo contrario, siendo más ofensivo y yendo al rebote de ataque. Y lo que provoca también en el juego de Pau, claro. No es lo mismo estar jugando con Garbajosa, que tienes que jugar más de cinco, que cuando está Felipe, que juega más como juega en la NBA, o buscan jugar en la NBA, más una posición de cuatro. Bueno, no sé si hemos comentado que ha entrado Trías, ¿no? Trías ha entrado en sustitución, precisamente, de Felipe Reyes. Trías, que ha hecho una temporada muy buena, jugador muy polivalente, le da mucha rapidez a cualquier equipo donde esté. Bueno, la canasta ahora, Luis Jiménez. Bueno, la canasta, empate a 13 en el marcador. Se vino, yo no sé, no he seguido al, bueno, le he visto al Barça este año bastante, pero no todas las semanas. Se vino un poquito, curiosamente, después de la Copa, ¿no? Pasó ahí un pico que luego bajó un poquito Trías, ¿no? Bueno, en la Copa fue... En la Copa estuvo, por eso te digo que ahí estuvo. Fue vital, fue vital, fue un jugador fundamental. Y luego, también tuvo partidos muy buenos. Lo que ocurre es que... Buena. Ahí, bueno, el voto ofensivo de Trías. Buen trabajo, buen trabajo. Atención a Edías, peleando la canasta de Trías. La canasta de Trías, empate a 15 en el marcador. Vamos a ver si se le da un ataque con la selección venezolana. Que bien lo ha hecho, ¿eh? Que bien lo ha hecho, sí, señor. Carlos Cedeño. Cedeño, sí, señor. Lo hizo francamente bien Cedeño. Bueno, la selección venezolana, aunque no ha tenido buenos resultados, lleva 8 partidos de preparación en este verano. Ha perdido 7 de los 8, pero lógicamente está más conjuntada que el equipo español. Sí. Mira, mira, Mr. Caterin en el intento de triple. Ese balón, ese balón que salva a la selección venezolana. Dime, Epi, dime. No, te decía que no tenemos que preocuparnos todavía del resultado. España va a ir de menos a más, seguramente. Y Venezuela está jugando con mucha intensidad y con mucha concentración, porque está jugando contra el campeón del mundo. Ahí está, Dan. Sí, señor. Canasta. Bueno, la canasta. Es el debut del campeón del mundo. Es la primera vez que España actúa como campeón del mundo. Claro, claro, están emocionados los venezolanos. Es lógico. Claro que sí. Digo que básquet probablemente sea el jugador más destacado. Sí, sí. De este combinado venezolano. Es un jugador joven, ¿eh? 20 años. Está jugando en la Universidad de Maryland y es un buen manejador de balón. Y lleva bien el equipo. Buena canasta. 19-17. La Sexta volviendo la baje del básquet. Qué facilidad, de verdad, para jugar. Andrés. Es que la coge, da un botecito. Sí, dime, dime. Estoy con el luchillero de Venezuela que está comiendo pipas aquí. Oye, Venezuela muy bien, ¿no? Y bueno, estamos trabajando para eso, para jugar bien contra todos los equipos que ven. Sí, señor. Ahí estamos, Willy, con el luchillero de Venezuela. Hombre, de entrada parecen un poco más disciplinados que un poco la referencia en Japón que estuvo... Estuvo... Joder, se me ha ido. ¿Quién estuvo en Japón? Panamá, juez, ¿no? Que fue un desastre completo. Panamá, Panamá. Que era así este tipo de juego muy alegre y tal, pero absolutamente desorganizado y al final... Bueno, Venezuela tampoco estuvo nada bien, ¿eh? En el Mundial de Japón. Ah, es que nosotros no le vimos. No, no, Venezuela jugó cinco partidos, perdió cuatro de los cinco partidos. Quedó entre los cuatro últimos, da igual la clasificación, fue el 24-21-22, fue eliminado. Y a partir de entonces el entrenador ha hecho un cambio total del equipo. Tan solo cuatro jugadores de Venezuela siguen en este equipo y todos los demás son jugadores jóvenes. Promedio de edad, 24 años. Bueno, la falta personal de Marriaga. Que te oía la hora que viniese alguien con criterio a estas retransmisiones, ¿eh? ¿Has visto, no? No, y lo que pasa es que... Alguien que sepa de esto, porque tú y yo... Bamba, yo me aprendo los papeles. Y tengo un gran amigo que se llama César Nanclades, que también es amigo vuestro. Sí, sí. Que me pasan los informes muy majos. No le hagas que es muy amiguito de Andrés. Ahí tenemos a Rudy, Rudy jugando el balón para Jiménez, este para Trias. Trias jugando la... ¡Trii! 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 ¡Bueno! El rebote ofensivo, Flávio Reyes Hernández. Empaca 19 en el marcador, que desde la frontera viviendo la magia del básquet. Agosto del 2007, la sexta presenta Mi Cabezada. Vueltas persiguiendo que lanzamiento y canasta. Qué buena la canasta, qué buena la canasta, qué buena la canasta de ese número 5, Sucre, de la selección venezolana. El balón jugado por parte de... Sergio Rodríguez con Rudy. Pepo ha hecho una cosa muy buena, que es sacar a Sergio Rodríguez y a Rudy Fernández a los dos para dar otro dinamismo a la selección. Otro aire. Otro aire. La pareja en el banco, que es la pareja de Málaga, la del Unicaja, que es Cabezas y Berni, que también les utiliza mucho, lo cual está bien. O sea, ya no es solo... No, no, por parejitas, van saliendo por parejitas, y esta, la verdad es que es impresionante. Bueno, ahí estamos. Mira, llevamos 681 días sin perder. Qué bárbaro. Son muchos días, eh. La última vez fue en el campeonato de Europa, hace dos años, contra Francia, que se perdió además de Palizón, eh. Con Belgrado, bueno. Era Mario Pesquera, entrenador, y fue un partido realmente malo. Se perdió la seleccionada con Alemania. Pues casi 30, yo creo. Sí, 30 o 30 y tanto, ves que llegaron fundidos. En la semifinal con Alemania perdimos con una canasta de Carpanta ahí en el último segundo. Ese balón para Sergio Rodríguez. Ojo Picón, que asistencia para Gasol. Qué lástima, qué lástima. Para Marc Gasol, entraba con todo. Y al final el balón volado con esto, parte de la seleccionada, la balón para Sergio Rodríguez. Ahí tenemos al Mojo Picón, jugándola, Mojo Picón, votando con la mano derecha, con la mano izquierda. Ahí va, ahí va, ahí va, bueno. Asistencia para Rudy, el rebote ofensivo de Trías, falta personal. Fantástico, esta jugada es que el favor de Alí es una maravilla. Esa conexión ahí, ¿no? Qué lástima que queda, ha hecho falta, porque Rudy, vamos, la metió hacia abajo, lo hemos visto tantas veces. Y es una gozada verlo jugar a los dos puntos. Bueno, ahí tenemos a Rudy Fernández, dos tiros libres, empata 21. Con ese juego también lo hace con Ricky Rubio y con Bennett en la juventud. Tiro libre para Rudy Fernández. Ahí estamos Rudy Fernández, lanzamiento de Rudy Fernández, convertido en primer tiro libre. Y viendo la margen del básquet, agosto del 2008, que bien nos lo vamos a pasar, todos los amistosos. Los ocho partidos amistosos de España en directo en la sexta. Y luego el Eurobásquet, claro que sí. Un auténtico tour, ¿eh? Dice que se han metido, claro que sí, la gira. Por arriba, por abajo, por el lado, por el otro, por todos los lados. Imagina, ya era hora de que hicieras algo, pero un teléfono y te riegas. ¿Este tour cómo lo vas a llamar, André? La gira de Nachapó. ¿De alguna manera? Nachapó. La gira de Nachapó. Por eso decimos lo de mi cabeza a la vuelta persiguiéndote. Ahí estamos. 21-23 en el marcador. O 23-21. Dos puntos arriba. Ahora la selección española. ¿Qué os parece este comienzo del partido, este primer cuarto? Bueno, pues yo creo que normal, ¿no? La selección tan solo está entrando su primer partido. Tiene que meterse todavía. Hemos visto una selección que todavía no está al 100%, pero ha tenido buenos minutos. Y estoy convencido que este primer partido lo van a ganar. Y los demás, a partir del segundo, el juego va a ser mucho más brillante. Ya, y mirando un poco las estadísticas, pues bueno, lo normal también. Porque Venezuela, pues su gente alta no tiene. Y más al principio, a partir de que ha salido el comando, este espectáculo ha bajado poco. Pero al principio lo ha estado jugando con Pau, con Trías, con Felipe. Y al final hay 12 puntos de la gente de dentro y 11 de la de fuera. O sea que bastante equilibrado por ahora. Curioso, Venezuela 10-10 en tiros de dos puntos. 10-10. Ha aprovechado todo lo que ha tenido. Bueno. Tan solo ha fallado un triple. Bueno, Venezuela está jugando bien, ¿eh? No, no, está jugando muy bien. O sea, si de los ocho partidos se ha perdido siete en la gira que llevaba. Ha estado jugando en Macao y en China. Y todos esos partidos no les ha ido nada bien. Seguro que lo que hablábamos, ¿no? Está muy concentrado, está jugando muy bien. Yo creo que no van a llegar a este nivel los 30 minutos restantes. O sea, más España ya lo hizo y lo lleva haciendo ya todo el año pasado. Y supongo que seguirán haciéndolo. Este tiene un ritmo de juego tan alto que los equipos aguantan. Me llega un momento que se deshacen. Enrique Vega, soportar que te estén defendiendo tan fuerte todo el rato. Que corran, que cojan el balón. Que luego salga cuando ya se va Calderón, sale Sergio, siguen corriendo. Y al final, al minuto 10, 12, 14, acaban pinchando. No te digo nada de equipos como Venezuela. A ver, vamos. Totalmente de acuerdo. Y la demostración mayor se vio precisamente en la final. En la final del campeonato del mundo. Sin Pau Gasol. Y el equipo fue físicamente algo increíble. Y Lituania aguantó 24 minutos, creo recordar. Y en la semifinal, los únicos que sabían lo que se traía los griegos. Pero a base de ponerse a dar estopa y leña. Los argentinos, quiero decir. Perdón, los argentinos. Los argentinos, sí, sí. Dicen aquí corriendo, no ganamos. Vamos a jugar otra cosa. Y lo hicieron muy bien. No remataron, pero le salió bien. 2-3-2-2. Segundo tiro libre para Sucre. Y convirtió al jugador venezolano. Empate a 23. Vamos a entrar en el último minuto. Último minuto del primer cuarto. Ahí está jugando la Rudy Fernández. Rudy Fernández fuera de la línea. Balón para la Mojo Picón. Sergio Rodríguez. Sergio Rodríguez con el balón. Ahí está jugando la Sergio Rodríguez. Qué buena la jugada. ¡Buen! Extraordinaria jugada de Sergio Rodríguez. Ese balón jugado por parte del combinado venezolano. El lanzamiento que no entró de Vargas. Y el balón otra vez para Venezuela. Ese rebote, rebote, rebote. Eso lo va a llevar al final Rudy Fernández. Rudy Fernández con el balón ya en campo. Ya venezolano. ¡Qué maravilla! Sergio Rodríguez. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! La reina es el sol. ¡Qué maravilla! Se llama Mojo Picón. Extraordinario Sergio Rodríguez. 2-7-2-3 en el marcador. Último segundo del primer cuarto. Vamos a ver ese balón en ataque para la selección venezolana. La estaba pidiendo ahí en el poste bajo. El balón para Sucre. Sucre jugando para Barrios. Ahí, ahí, ahí. Vamos a ver la defensa del combinado español. ¡Buenos lanzamientos! Era bueno el lanzamiento de Marriaga. Era bueno el lanzamiento. Pero vio la mano de Mar Gasol y ya no tiró tan cómodo. Sí. Pero fíjate, hablando de Sergio que ha ganado una talla de cuello de camisa, como todos los que van a la NBA, que se ponen... Es verdad, o sea, John, el día que volvió, que le di en un acto y eso, digo, joder, chico, casi eso. De repente, un coño y estar tío más cachas, ¿no? Pero, evidentemente, y lo que es importante es que no ha perdido velocidad, ¿no? Y que muchas veces pasa eso, ¿no? Va ganando musculatura para poder defender el pataco y al final pierde la chispa. Y este hombre, evidentemente, si algo tiene, chispa. Como se la quite, vamos. Bueno. Bueno, pues nada, va a empezar el concierto, se apagan las luces. Últimos 14 segundos, ahora se han apagado. ¿Qué pasa? Se han apagado las luces. Bueno, yo vengo de Barcelona. Ya sé que en Barcelona estamos teniendo muchos problemas con la energía. Pero, hombre, yo creo que la influencia sea hasta Jerez. De verdad. Pero ya se juega con la energía, con los trenes. ¿Qué estáis haciendo, de verdad? Sí, sí, sí. ¡Vaya punto! ¡Vaya punto! ¡Vaya punto! Muy bien enfocado en el primer cuarto. Esperemos que los muchachos se mantengan la concentración que han mostrado hasta ahora para hacer un buen espectáculo contra España. ¿Usted cree que Hugo Chávez está viendo este partido ahí en Caracas, eh? No sabemos, no sabemos. Nosotros estamos por aquí trabajando. Y si nos está viendo, bienvenidos. Un saludo, mándale un saludo. Un saludo a Venezuela. Si nos están viendo allá, esperemos hacer un buen espectáculo para llegar a los sextos. Muchas gracias. Bueno, pues se renueva el partido, ¿no? ¿Eh? Así es, con los tiros libres de Jordi Trías. Todavía no hay suficiente luz en el pabellón. Pero, pero bueno, mejor, mejor esto. Mejor, sí, sí. Por lo menos yo creo que son los 14 segundos van a dar esos dos minutitos. Claro, eso es. Es una posición inteligente. Eso es. Dos minutitos más. Se acaba el primer cuarto. Sí. Porque es más lógico que estén los dos minutos sin luz descansando y luego ya veremos. Se acaba el primer cuarto. Veintinueve, veintitrés en el marcador. Seis puntos a favor de la selección española. ¿Qué os ha parecido este primer cuarto? Bueno, pues que yo no sé. Primero, esto del apagón me ha dejado un poquito así flipado, ¿no? Pero bueno, yendo al grano y contestando lo que te preguntas y ya hablando y hablando y pensando qué es lo que voy a decir. Porque así en principio ya no sabía qué decir. Pero sí lo voy a decir. Bien, lo normal. Lo normal. Primer tiempo, fin. Ajustes. Han jugado ocho jugadores españoles. Nos falta volver tres o cuatro. Corriendo. Defensivamente no ha estado la cosa. No es una cosa así especialmente seria por ahora. Pero como bien ha dicho Epic, pues lógicamente el desarrollo normal es que llega un momento donde España va a ser de apretar un poquito más de lo que está haciendo. Pero lo normal son los 29 puntos de España. Lo que no es normal es que Venezuela no se haya hecho 23. En el momento que ajusten un poquito eso, pues se irá hacia lo que tiene que ir a una victoria, pues bueno, relativamente cómoda. Que no es lo importante, pero bueno, a ganar también hay una rutina ganadora que está metida en este equipo que es mejor no perderlo. Juanma, Juanma, oye, una cosa. Espera, espera. Estoy totalmente de acuerdo, Juanma. Pero ha tenido un error y lo que voy a decir. Han jugado nueve, macho. No, han jugado nueve. Lo sabía, sabía. Pero todo lo demás ha sido de libro. De libro. Estoy aquí para aprender con vosotros. Oye, puede haber una cierta obsesión de llevamos tantos partidos ahí imbatidos y tal. No hay que perder la imbatibilidad. No, yo creo que de momento no. Pero eso puede ocurrir. Yo creo que de momento no porque este es un partido de toque. La selección venezolana, hombre, somos muy superiores a la selección venezolana en condiciones normales. Pero eso puede ocurrir a medida que los medios de comunicación, si tenemos no solo la fortuna, sino la realidad de que somos mejor equipo. Y se van ganando partidos amistosos y se empieza a hablar a 23 partidos consecutivos, 24, etc. No recuerdo mal, llevamos 18, ¿no es así? El año pasado eran nueve amistosos y nueve de capa de todo el mundo. 18, sí. 18, sí. No puede ocurrir, ¿eh? Pero más que una obsesión es una ilusión. Además, lo que no puede pasar, yo recuerdo lo que ha ocurrido este año en otro deporte en tenis con el récord de Nadal. Que llega un momento que el hombre ya es que iba a los torneos y no iba a ganar el torneo. Iba con una presión de no perder, de ganar 70, 75 y tal. Y yo creo que las cosas, lo que no puede, lo importante es ser europeo. Ahí es donde no se puede perder. Lo demás, pues mira, pues si llevamos 25, pues 25, pues mucho mejor. Pero que no adquiera tan temporada, que dices tú, que llega un momento que no se convienta esto, vamos a intentar seguir ganando, porque entonces te olvidas del camino que eligen esto, que es jugar bien. Vamos a jugar mejor y las victorias caen, como cayeron el año pasado y seguirán cayendo esto. Así es. Se hizo la luz, ¿eh? Sí, ahora sí que se ha hecho, sí. Bueno, pues se acaba de reanudar el partido, segundo, cuarto. Ahí tenemos a Sergio Rodríguez. Rodríguez jugando para Rudy Fernández. El balón ahí para Gasol, dentro, ahí va. Se quedó corto Gasol, Gasol, lanzamiento, ganaste y tira adicional. Bueno, ¿qué le hace esos dos movimientos? Uno a aro pasado para intentar machacarla, que lo hace con una facilidad. Y lo vemos, no lo ha conseguido porque le han tocado justo el balón cuando tiraba. Y este otro, una vez que coge el balón debajo del aro, la finta que siempre hace, siempre engaña a sus rivales. Por lo menos eso pedía Pepu en el tiempo muerto que tenía entre los dos cuartos. Más balones a Pau, bloqueo para jugar con él. Y pedía también más intensidad en defensa. No canazas fáciles que tengan que meterlas ellos. Y ahí cuando hablan, que es verdad que la selección ahora ha estado haciendo todos estos días un gran trabajo físico, ahí en estos pequeños detalles donde se ven las piernas pesadas, ¿no? Que ahora seguramente las tendrán, de hecho después de este partido se van tres días de vacaciones. En ese movimiento que dices tú, ese machaque de Pau, pues igual al ir para arriba, aunque no necesita saltar mucho para machacarla este hombre, pero bueno, que igual ha sido un poquito también por... Buena la defensa ahora. Se la llevaba a Sergio Rodríguez. Hombre, claro, no están en forma. Cuando están en forma y sin Pau solo están en forma, claro, ha tenido como es un merecedor de él, pues aproximadamente dos meses de vacaciones, le falta ahí un poquito de rebajo. Bueno, no, el brío ese de piernas de hacer esos momentos. Lo que tú has dicho es cierto, seguro que hubiera metido, la hubiera machacado y hubiera sacado falta. Hace un brío, ¿eh? Ahí tenemos a Gasol metiendo su balón dentro para su hermano, otra vez jugando a la selección española, la selección española, Mumbrou, Mumbrou, qué buen paso para Mar Gasol, canasta. De Mar Gasol, juega la canasta, 34-23 en el marcador. Sí, cada vez va a haber un margen mayor de puntos de diferencia de los dos equipos. Claro, ya ha parado, Venezuela ha parado ya, se queda un ratito sin anotar y ya van de 11. Bueno, lo de Mar Gasol también, que esto es una resurrección y lo demás son tonterías. Este hombre, ¿dónde estaba hace un año y dónde está ahora? Bueno, es que no, es que Dusko Ivanovic no lo utilizaba en el Barcelona cuando él ahí, pues yo creo que podía haber jugado 8 o 10 minutitos, lo suficiente como para que él se fuera haciendo, ¿no? Qué bueno. De ahí viene que, pues Mar Gasol, aunque no se diga muy públicamente, pues este año no haya querido ir al Barcelona. Bueno, que ya al Barça ni loco. Cuando el Barcelona, pues ahora lo necesitaría muy mucho, ¿no? Y seguramente jugaría bastantes minutos. Bueno, seguramente no, seguro. Pues sí, eso son cosas importantes. Una de las grandes cosas que creo que ha chopé, pues hacer sentirse importantes y protagonistas a todos. Y eso, de nuevo, Mar Gasol en el Barça, pues no se sentía, vamos, ni importante ni no importante, se sentía el hombre invisible. Vamos a ver ese balón de Carlos Cedeño. Cedeño tratando de jugar, balón robado por parte de la selección española. 36'25 en el marcador. Ahí tenemos a Sergio Rodríguez con el balón, votándola. Lanzamiento de Rodríguez. Ese balón que no entra. Rebote, rebote para Cedeño. Cedeño jugando para Venezuela. Ahí se para Cedeño. Ese balón para Héctor Romero. Balón jugado por parte de la selección venezolana. Ahí tenemos a Carlos Cedeño. Cedeño con el balón. Tratando de jugar. ¿Para quién? Para Alejandro Barrios. El lanzamiento no entró. De Héctor Romero. Balón para Sergio Rodríguez. ¡Qué buen pase! Se confió, se confió. Sí, se confió ahí. Y robó el balón Héctor Romero. Ya sube Romero. 36'25 en el marcador. Sobre todo porque si tienes a Pau Gasol delante. Dale, hay que dárselo arriba. Ya tienes que dar el pieta arriba. Ahí tenemos a Bayona. Bayona tratando de encestar. Falta. Falta de Mar Gasol. Sí, Mar Gasol tiene que quedarse con los brazos arriba. No tiene que hacer el movimiento hacia el exterior de los brazos. Porque los árbitros, ahí lo vamos a ver. Buena defensa. Pero ese movimiento de brazo, aunque le haya pegado al balón, los árbitros generalmente van a picar esa falta. Bueno, pues... Tiro libre, ¿no? Sí. Tiro libre para ese número 15. Herbert Bayona. Camino del minuto 3 del segundo cuarto minuto. La magia del básquet. La sexta verano del 2008. Esto no es verano azul, ¿no? Es el verano en que vamos a conseguir el segundo oro consecutivo, ¿no? ¿Eh? ¿O no? Tiro libre para tener. No, 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 para nada. Que vale, 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 vale. Lo que pasa es que, bueno, déjame yo, el día 3 en Sevilla ya te hago mi apuesta. Sí, ¿no? ¿Vale? El día 3 antes del España-Portugal. Tú me preguntas y yo te digo, va a ganar este, va a quedar segundo este y va a quedar tercero. Ah, no, pero entonces es muy fácil, porque claro, te habrás tragado ya ocho partidos amistosos y ya sabrás cómo juegas el selección. En España sí, pero del resto, no, no, no. Oye, Andrés, ¿entonces Pepu es chanquete? Sí. ¿No? Ahí, ahí. Sergio Rodríguez, el lanzamiento fue de Mumbrú. Ese rebote va a ser para Bayona. Bayona jugando el balón para la selección de Venezuela. Cedeño con el balón. Ahí está jugando la Cedeño. Fuera de la línea de 3 puntos. Jugando la Cedeño, Cedeño con el balón, tratando de jugar. Para Barrios, ahí, tratando de meter el balón para Bayona. La rica salsa canaria, se llama Mojopi con Sergio Rodríguez. ¡Qué asistencia! El balón que no entró, Rudi, que entró a Portolas, el lanzamiento fue de Mumbrú, entró al rebote. Balón para Gasol. Ganasta, ganasta de Gasol y tira adicional. Tremendo, como siempre, cuando viene, hay de cuarto hombre. Bueno, es espectacular, porque, claro, ¿quién lo puede parar? ¿Cómo puede parar, Javier? Y para mí, oye, te voy a dar la razón forma, ¿eh? Para mí, que no está completamente en forma, porque lo normal es que hubiera sacado hasta el cobre. Bueno, se ha adornado, le ha gustado, le ha gustado. Esta, esta le ha gustado, ¿sabes? Esto de que ha saltado, le ha agarrado un poquito, ya era falta. Digo, ahora te la machaco, me voy a la grada y tal. Pero eso está bien, esto es lo que la gente también pedimos, ¿no? Que no solo ganar, sino también hacerlo de una forma bonita y divertida. Mira, 12 puntos, 11. Balón de Cedeño. Cedeño con el balón, ahí está jugando la Cedeño. Consisión de balón para la selección venezolana. Vamos a ver ese balón para el número 12, Héctor Romero. Romero con el balón, ahí está jugándola para Cedeño. Balón en ataque para Venezuela. Bayona, Bayona con el balón, moviendo el balón. Bien, 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 bien. La selección de Venezuela, pero el tiro de Héctor Romero fue malo. El balón jugado por parte de Berni Rodríguez. Berni Rodríguez para Marc Gasol. Marc Gasol en el poste bajo, ahí tenemos a Marc Gasol. El lanzamiento se quedó corto. ¿Y qué ha pasado ahí? ¿Qué pasa ahí? Falta, ¿no? Falta Carlos Jiménez, ¿no? Sí, falta de Héctor Romero. Estaba Carlitos ahí rebañando, como siempre. Ahí, ahí. Falta del jugador venezolano en esa lucha contra Marc Gasol. El jugador que ha estado tres partidos este año en la Liga GV. Sustituyendo en el Polaris bola, Marcus Fizer. Y con la entrada en pista de Carlos Cabezas y Berni, Pepu Hernández ya ha puesto sobre el parqueo a todos los hombres que tiene hoy disponibles en el banquillo. Más o menos eso que te gusta a ti de las parejitas, ¿no, Iturriaga? Pepu, ¿no? No, que me parece... Cuando sale Berni, sale Berni, cabeza o cabezas, salen los dos. Claro, y es que además es lógico, o sea, tú no, no... Hay conjugadores con los que te entienden mejor y no simplemente por ser del... En este caso, porque además son del mismo equipo, pero ahí tienes, por ejemplo... Y llevan jugando tropecientos años. Pero ahí tienes el caso de Sergio y de Rudy, o sea, que juegan en equipos diferentes y tal, pero crean una pequeña comunidad entre ellos y hay que aprovecharlo. Y la forma de jugar, porque tanto Cabezas como Berni son dos jugadores más defensivos, son muy agresivos, capaces de recuperar muchos balones, mientras que Sergio y Rudy al revés, son más ofensivos sin dejar la defensa, pero son más espectaculares. ¿Cuántos tienes tú? Mira, 124. ¿Tú? Bueno, él tiene 490. Este empezó en el 71 y acabó en el 2000. Mentira. Te lo agradezco la pregunta, Andrés, porque es una forma que uno llamara su vanidad. No, 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 pero ¿cuántos son? Yo no me acuerdo. ¿Tú cuántos tienes, Juanma? No, yo muchos menos, Kepi. ¿Sí? Yo tengo 239 y haciéndose llamamiento a la vanidad, soy el que más partidos es esa cosa. Porque antes de que lo digáis vosotros, lo digo yo. Claro, no, no, si yo le iba a decir... ¿Tanto tiempo ha durado el engaño? Sí. Sí, sí. Siempre se ha llevado muy bien con los entrenadores. Qué barbaridad. Qué barbaridad. He sido todo una mentira, pero me ha salido bien. Bueno, además era un récord, te voy a decir, Andrés, porque el anterior lo tenía Buscato con las galletas, 222, la galleta que se pide por su número. Y parecía que era un récord de estos imposible, porque 222 y además con Nino Buscato que en aquella época se juegan menos partidos. Claro, llegó aquí este, se plantó con 19 años ahí en la selección y sé que te retiraste con 48, ¿no? ¿Con cuánto te retiraste? Ni se sabe. Bueno, ahora tengo 32. 32. Cedeño, lanzamiento de Cedeño, hay falta personal del defensor. En este caso, cabezas. Pensaba que tenía más Carlitos Jiménez, 124 solo. Bueno, son un montón, vamos, pero... Pues fijaros, habláis de récord, ese es el partido 31 con la selección de Sergio Rodríguez, con solo 20 años. 31. Ahí estamos. Vaya canasta que acaba de meter el triple de Cedeño, 40-28 en el marcador. Viviendo la magia del básquet en la sexta. Ahí va. Ahí había su más y su menos, ¿eh? Sí. Es el número 7, Luis Beltemi. Falta personal. A Carlos Jiménez. Willy, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí detrás del banquillo de Venezuela, que casi lo dan un poco, ¿no? Como... Está Carl... Se parece a Carl Herrera, uno de los técnicos, ¿eh? Carl Herrera. Sí, qué carácter. Hombre, mítico Carl Herrera. Que todavía juega, por cierto. El mejor jugador de la historia de Venezuela. Dos veces, dos anillos. Ganó con San Antonio, ¿no? No, con los Rockers. Es con los Rockers. Aquí está. Y juega todavía con 40 años. Con los guaros del Ara, en verano. ¡Biernes! 42-28 en el marcador. Cedeño con el balón. Jugando la Cedeño. Cedeño marcado por cabezas. Ahí está jugando Cedeño. Cedeño botando el balón con la mano izquierda, mano derecha. Escalón para Cedeño. Poder contactar con algún compañero nos cuesta mucho. Fíjate que lo ha tenido que hacer todo él. ¿Te está gustando defensivamente España o no? Sí, bueno, está en la línea... O en la línea. En la línea del Mundial, evidentemente. Bueno, algunas pequeñas cosas que todavía le faltan. Pero la actitud es lo más importante siempre. Para poder tener la exigencia y el nivel que uno requiere. La actitud es fenomenal. Es el primer partido. 42-28. Balón para la selección española. Es raro esto que ha hecho Carlos Jiménez, ¿eh? Porque no es de los que se... De buen pase. Bueno, no. Qué pena, ¿eh? De Pau. De Pau a Marcasol. Cuidado, cuidado. Casi le da un monitor a los que tenemos aquí. El pase extraordinario. Estos nos los tenemos que llevar a casa cuando acaba el europeo, ¿eh? ¿Qué? Perdona. Lo la pase impresionante. Sí, sí. Pide tranquilidad a Pepe Fernández desde el banquillo. ¿Y este año de qué os vais a vestir si ganamos el oro? ¿Hay alguna... Ya estamos... Ya has tardado 18 minutos de juego o 16 en preguntar. Eso se desvelará en su momento. Tengo que hablar con Epi a ver que si viene con ganas. De la violetera o algo, si es en Madrid, ¿no? La violetera, ¿eh? Yo las fotografías las hago muy bien, ¿eh? Incluso puedo coger hasta la cámara. Este año nos toca Willy, tú y yo. Tú y yo este año. Yo de luchador de sumo. Bueno, el rebote fue para Pau Gasol. Hoy va. Falta, falta de Margasol, sí. Falta de Margasol. Estuvo ahí un poquito agresivo. Eso sí. Bueno, fue al rebote de ataque. Yo prefiero ver un jugador que por ansia, por querer, al final hace una falta de ataque, que no él estar ahí sin luchar. Está así un poco más, eh, mi avión. Mira. No, no. El golpe final, sí. El golpe final sobraba un poquito. Le pidió calma a Pepe Fernández, no la tuvo Mar y cambio. Entra Felipe Reyes, sienta ya, descansa Margasol. No, que esta es otra de las cosas también, que en estos partidos se pueden, que es absurdo, ¿no? Que se caliente a base de unas jugadas y de repente coja más temperatura de la necesaria, ¿no? A este Greivis Basket no lo hemos visto mucho, ¿no, Epi? No, es un jugador muy joven, ¿eh? No ha destacado, no ha destacado. Ah, en el partido de ahí te refieres. Sí, en el partido. No, es que es un jugador de 20 años. Entonces es una de las promesas que tiene el equipo venezolano de cara al futuro. Pero claro, esos 20 años siempre marcan. Sí, marcan, claro. Y está jugando contra un equipazo. A él le falta, sobre todo, cuando hay una defensa tan fuerte, el poder desenvolverse. Pero es un buen jugador, ¿eh? Tiene futuro. Yo creo que acabará en Europa. Sí. Fíjate, fíjate lo que ha pasado. Acaba de soltar un zurriagazo este, el Urbina, a Carlos Jiménez. Le han pintado luego técnica porque ha protestado. Y Péfus rápidamente ha pedido tiempo, yo creo, sobre todo para parar un poquito porque se está, se está poco a poco caber a... Bueno, aquí estamos. Se va a reanudar el partido. Recta final de este segundo cuarto con ese 43-30 en el marcador. ¿Sí? ¿Y tú? No, que estaba mirando ahora las estadísticas, que hay una cosa que me gusta es que solo han hecho seis tiros de tres puntos. Bueno, ya tenemos que parar, pero a mí me parece la piedra está por el triple. Hoy viendo a los chavales estos que están jugando el campeonato de Europa, el sub-18, y joder, veía la selección lituana, y es que ya tiran todos, y gente muy alta y se ponen a tirar de 6'25. Y que está muy bien y que me parece un recurso lícito, pero ya ha pasado este año la Liga CB, bastantes partidos, equipos que tiran más ya de tres que de dos. Entonces, a mí me parece una exageración. Me parece una exageración. Bueno, sobre todo, en muchas ocasiones depende la estructura de equipo que tengas, ¿no? Hay equipos en los cuales hay muy buenos lanzadores exteriores y no hay tanta confianza en los jugadores interiores, y ya no solamente es por los propios entrenadores que puedan jugar por interior, sino por los propios jugadores que no hay esa confianza, no es algo que se diga abiertamente, pero sí en el conocimiento del juego, y puede ocurrir que haya muchos más lanzamientos exteriores, ¿no? En cambio, vemos a España, ¿qué tiene? De todo. Pero ¿qué sobre todo tiene? Tiene a Pau Gasol. Es el líder natural de la selección. Entonces, bueno, es más fácil también jugar con jugadores interiores. Y también es verdad que Juan Carlos Navarro juega muy poco, que Garbajosa, que es también, pues igual es casi el que más triples tira, junto con Juan Carlos tampoco está. O sea, que también hay una... Pero claro, es que esto es un virus el de los triples, claro, los chavales jóvenes también cuando se ponen... Venga, hablando. Y otra cuestión más. Hay que contar algo del equipo contrario. Venezuela, Venezuela es un equipo bajo. Entonces, es un equipo bajo que tiene que utilizar gente baja para jugar activos. Lógicamente, al ser un equipo bajo, sabe defender más a los exteriores, tiene más juego interior. O sea, todo tiene una combinación. Sí, pero... Buena. Buena canasta, el brasileño. Ahí está el apartato. Segunda asistencia de Pau Gasol, una de su hermano y otra de Felipe Reyes, que le falla debajo del aro. 4-6-3-3 en el marcador. Tiro libre para Felipe Reyes. Ahí tenemos el primer tiro libre del club Gladiator. Y tu reaga, Felipe Reyes, ¿eh? Del club de Gladiator. Anda, que este también... ¿Eso es por Taco? ¡Joder! No ha mejorado. Mira que estaba bien ya, pero lo de este año ha dado un santo en su juego. Oye, en jugadores interiores, yo, es que me cuesta ver en la Liga CD un tipo más duro que Felipe Reyes, ¿eh? Y ahora con el... Aparte que no ha perdido un ápice de su dureza y luego con el tirito este que se ha sacado. Ah, sí, lo ha gasto. 4-5 metritos, pum, pum. Claro, es que ha pasado de ser un tío de 10 puntos, 10 rebotes a ser un tío de 18, 20 y 10 rebotes. Claro, que eso ya es... El tío ya lo tenía. Lo que pasa es que, como tú bien dices, lo ha afinado, lo ha afinado. O sea, ahora es que las mete siempre. Ahí tenemos a Felipe Reyes con el balón. Cogió el rebote. Espartaco de Skook Gladiator. Jugando la cabeza para Bernie Rodríguez. Bernie Rodríguez con el balón este para Jiménez. Jiménez para Bernie. Bernie, triple que no entra. El rebote de Jiménez, falta clarísima. Todo tardé en los Jiménez, ¿eh? No sé cómo sigue esa básquet. Le ha pegado un palo. Claro, ha sido falta clarísima. Pero Carlos Jiménez, como siempre... Bueno, el comitério, lógicamente, de todos. Pero como siempre está en todos, ¿eh? Sí. Tenemos que atacar, despejar, desesperar, balones, girar... Y dice mucho peco Hernández, un jugador que se ofrece. Y es verdad, Carlos Jiménez siempre se ofrece al compañero a ayudar. Nunca está buscando su propio tiro, sino que el equipo lo aprovecha a él en todas las facetas del juego. Además, fíjate, como tienen con los tres hombres interiores. Bueno, contando que Carlos Jiménez es medio interior. Que está jugando cada otro. Fíjate, para pausa, ver que tienes a estos dos, pues eso, luchadores ahí pegándose. Para lo que haga falta. Joder, claro. Una tranquilidad para la defensa contraria, también es que como te descuides, es que estos van a estar en todos los rebotes. Porque es que son de pesados jugando, están todo el rato. Y una vez, y otra vez, y otra vez. Bueno, jugando la selección venezolana, ahí tenemos a José Vargas Cedeño. El balón jugado por parte de Venezuela. Vamos a ver Cedeño, Cedeño moviendo para Vargas. Balón en ataque para Venezuela. La defensa zonal, ¿no? Por parte del equipo español. Sí, está viniendo. Vaya pinche de Meneza, espectacular. Ahí jugando la contraataque Felipe Reyes para Navarro. Decía que España está defendiendo el individual, ha defendido zona 2-3. Ha hecho presión en todo el campo, cuando ha habido, después de tiro libre. Ha hecho también presiones defensivas en medio campo. Solo falta ver a unos dos contra uno, pero posiblemente eso para partidos más adelante. Ahí, ahí, balón robado por parte de la selección venezolana. Lo recupera Felipe Reyes, el balón para Navarro. No, 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 no. Lo que quiere para su equipo es una defensa agresiva hasta donde pueda con este equipo. Y mucha rapidez en el juego. Bueno, pues lo está haciendo, lo está intentando hacer con el equipo que tiene. 50-38 en el marcador. Cambio entre manos. Marc Gasol por... Por Pau Gasol. Por Pau Gasol. Dos últimos minutos. La sexta encabezada. Vuelta presidiéndote. Ahí tenemos a Vargas, Vargas con el balón. Canasta. Bueno, la jugada de José Vargas. Se están alejando. 50-40 en el marcador. 10 puntos arriba para la selección española. Con Mr. Caterin Calderón. El balón jugado por parte de la selección española. Recibe Navarro. Navarro para Calderón. Ahí, moviendo el balón para Mumbrou. Mumbrou para Calderón. Este para Navarro. Navarro mete el balón para Mar Gasol. Vaya jugada. Sí, señor. ¡Esta canasta de Felipe Reyes y el mate de Pau Gasol son las fincas canastas que ha hecho España en este cuarto. Todo lo demás, tiros libres. Ahí, buena la canasta ahora. Sí, señor. Es el número 4. Marriaga. Esto debe tener la tendencia vasca, ¿no? Marriaga, ¿no? ¿Eh? Pregúntaselo a Itus. ¿Itus? No, de mi rama no es, ¿eh? Segundo balón perdido para España. Sí, con la presión, ¿eh? La presión que están haciendo es, sí. Un poquito más allá de medio campo y le está saliendo bien. Bueno para España que le hagan este tipo de defensas. Porque también se va a encontrar en el Eudobásquet. Buen tiempo muerto que ha ido por Tepo Hernández. Precisamente para solventar esta deficiencia ofensiva que está teniendo el equipo español. Andrés. Sí. Me acaba de llegar un mensaje que dice. Karen Herrera esperando juicio por evasión de impuestos en Estados Unidos. Ha perdido la casa, el padre con Alzheimer y su madre en un psiquiátrico. Así que vaya, vaya a la que le espera al pobre hombre. Vaya cuadro médico, ¿no? De un amigo nuestro el mensaje. Bueno, bueno. 52, 44 en el marcador. Ocho puntos arriba. Y vamos a ver si después de este tiempo muerto España es capaz de saber atacar. No, no, es que además con el, en cuanto el tiempo muerto pone música, con lo cual no... Es una pena, ¿eh? Porque sería interesante saber lo que dice. A mí es que esta moda en los pabellones de no dar ni un segundo de respiro a la gente para que le puedas decir al día lo que te parece el partido. Porque es que en cuanto a calma, en cuanto hay un tiempo muerto, entra la música a todo volumen. Llega el descanso 15 minutos de guau, 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 por favor, un poquito de... Vale, pero vamos tan rápidos con los SMS porque podemos comunicarnos con los SMS. Ya, 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 pues sí, sí, pero... ¿Cómo va? Por una de cero de tiempo muerto pedía sobre todo más tensión defensiva. Decían, nos sentamos sobre las piernas y defendemos. No nos pueden hacer contraataques claros. Y pedía un pase más, un movimiento más de balón en ataque. Bueno, ese balón de juego... Lo han hecho, lo han hecho. El pase de más, que han sido bastantes más de uno, lo han hecho y al final han conseguido una clara posición de tiro. Tiempo muerto Venezuela. Tiempo muerto Venezuela, ¿no? Sí, sí, en este caso ha sido Venezuela el del tiempo muerto. Sí, no sé muy bien a qué es debido, pero bueno, acaban de tener uno. No, posiblemente ha visto que la selección española ha sabido atacar esta defensa. Y bueno, nos quedan 47 segundos. Vamos, si me dices, vamos a preparar una última jugada, pero con 47 segundos puede haber tres. O sea que... No, pero se han acercado mucho, ¿eh? Se han acercado, han trabajado el foco. Sí, sí, sí. No, de momento hay que felicitar a Venezuela y a Néstor Salazar, que es el entrenador, porque... Están dándole a este encuentro... Está a tu vida, y lo estamos disfrutando. Y en este tiempo muerto entrará Pau Gasol y estamos viendo una cosa que ya veíamos durante el Mundial. Pepo se calla y escucha a sus jugadores. Es Calderón el que dice, ahora hablamos más en pista, hablamos más, seguimos moviendo y sobre todo seguimos defendiendo. Bueno, pero será un momento muy cortito el que ha hablado Calderón, ¿eh? No creo que Calderón esté ahí hablando 15 segundos. No, pero bueno, es habitual que Pepo se calle un poco y deje que los jugadores hablen, den, aporten también sus puntos de vista. Y en este caso ha sido Calderón el que con Pau ha empezado el tiempo muerto y ya después Pepo ha dado la instrucción final. ¿Dónde estaban estos entrenadores antes, de verdad? Que te dejaban hablar en un tiempo muerto a los jugadores. Mira, ¿por qué tomen por eso? Torreana se sale el ramalazo de 15, ¿eh? De repente es sin causa, ¿eh? Torreana hace pasión de repente. Sí, ¿no? Ahí tenemos a Celeño. No sé si con causa o sin causa. No, sin causa, sin causa. No, sin causa, sin causa. Yo todavía me daba una. Balón de Navarro. Navarro con el balón. Ahí está jugando la Mr. Caterin. Para Navarro, Navarro para Gasol. Ahí tenemos a Pau Gasol. Lanzamiento de Pau Gasol. Se salió ese balón. ¿Has visto? Pero ha tirado totalmente clavado. O sea, es que no se le ha pegado. Se le ha quedado las piernas. Celeño. Último segundo. 5-5-4-4 en el marcador. Ahí está ese balón. ¡Oh! Falta personal, ¿no? Falta. De Pau Gasol. De Pau Gasol. No ha aparecido, pero hay esos movimientos muchas veces de... Pues mira, la selección de Venezuela se puede ir a lo mejor con un objetivo al descanso, que es perder por menos de 10. Bueno, yo te digo que es un buen resultado. Una selección que se está preparando sobre todo para el preolímpico, que tiene lugar este año 2007, donde se quiere clasificar. En principio el preolímpico iba a ser en Caracas, pero va a ser en Las Vegas. Y lo tiene muy difícil. Y lo mismo se pasa en Caracas, pero se ve que no pagaron el cambio de la FIBA. Lo mismo se pasa en Caracas, pero se ve que no pagaron el cambio de la FIBA. Lo mismo se pasa en Caracas, pero se ve que no pagaron el cambio de la FIBA. Lo mismo se pasa en Caracas, pero se ve que no pagaron el cambio de la FIBA. No me sale a cuenta. No me sale a cuenta. Que me paguen por un lado para dejarlo allí, pero para eso lo dejo en el casino de Menorca. Pero va a Las Vegas para qué, al campeonato o va a jugar. Ese es César Palace, esas máquinas. 55-46. No queda prácticamente nada. Un segundo. 30-5. Se acabó. Se acaba la primera parte en Jerez. Primer partido amistoso de la selección española. Bueno, pues Andrés, si te parece, estamos aquí con el primer protagonista, Pau Gasol. Pau, bueno, por fin empezamos a jugar, ¿no? Sí, lo estamos aquí al principio. Ellos han salido fuertes. Pero es su primer partido y nada, pero bueno, ya hemos suelto. Ya tenías ganas, ¿eh? Ya tenías ganas de empezar a correr. Siempre lo más bonito de las entrenaciones hechas en los partidos. Y después de unas dos semanas de entrenamiento, pues, se agradece un partido con todo el rival. Muy bien, Pau, gracias a vosotros. Muy bien, ahí estaba el Duque de Chantada. Melotero, nos vamos, nos vamos, volvemos enseguida. Claro que sí, en la sexta, porque la vida puede ser maravillosa. Y hoy aquí vamos a hacer una divina. Se lee los partidos. ¿Cómo se explica? ¿Cómo se explica? Muy bien. Y efectivamente... Se explica igual que jugaba. Sí, sí. Y mira que ha jugado bien, por lo tanto se explica muy bien. Sí, señor. El equipo venezolano va a ser un equipo, también lo comentábamos durante la retransmisión, más bajo. Pues claro, es un equipo más rápido y que puede aprovechar en muchas ocasiones. Y que sobre todo utiliza mucho las entradas para conseguir puntos. Ha conseguido más entradas del habitual contra un equipo como el español, porque todavía, hay que recordarlo, está en rodaje. Dentro de un mes, esto no pasaría. No pasaría, ¿no? Lo dice Epi. Palabra de Epi. ¿Eh? Ahí. Con este equipo es más fácil decirlo. Sí, ¿no? Bueno, acaba de comenzar la segunda parte. Bayona recibe. Ahí estamos. Vamos a ver, Bayona jugando el balón para Romero. Balón en ataque para la selección de Venezuela. Ocebeño, jugando el balón para... Falta de ataque. Vázquez. No. No, no, falta de barrio. Sí, 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 por eso de ataque, sí. Falta de barrio. Falta de barrio. Utilizado el brazo derecho para quitarse de encima Carlos Jiménez. Ahí lo vamos a ver. Bueno, decir que España está jugando con Mr. Catering, Navarro, Jiménez... Espartaco, Felipe Reyes y Gasol. Bueno, y se ha vuelto loco el marcador. Se ha vuelto definitivamente loco. Sí. Porque quedan 9.43, han pasado solo 17 segundos, pero el marcador marca la hora, pero la marca mal. Bueno, pues llegarán a 10 y dejarán transcurrir 17 segundos. Supongo, ¿no? No sé. Ahí está. Bueno, un traguito de agua y tu rana para refrescarnos, ¿no? Venga, va. Esta ronda la pago yo. Un traguito ahí en la pago yo. Esta ronda. En el siguiente, ya os aviso que voy a ir al siguiente que va a ser en Logroño, el día 14, el martes que viene. Ahí iremos con Porrón. Con Porrón, ¿no? Os tengo que contar porque yo soy medio riojano. Os voy a dar un partido, os voy a contar unas batallas que os van a encantar, de verdad. Sí, sí. Hasta vamos a hablar de baloncesto y todo en el próximo partido. Estaremos atentos ahí a la jugada. Es viva ya cuenta corriente que tiene, ¿no, Juanma? ¡Vaja! ¡Vaya fiel! Este sí que ha sabido. Este lo ha aprovechado, sí. A mí me llevaron a la selección de Ventura muchos años, como habéis dicho. Pero este como ha engañado eso. Sí, como ha engañado. Bueno. Lo que yo siempre lo he visto en todos los sitios. Lo que sí escribiendo, lo que sí comentando, lo que sí presentando. Claro. Y ahora... ¿Qué tristo? ¿Qué tristo es la vida? No hago nada bien, pero hago muchas cosas regular. Y eso al final hay veces que es una virtud. ¿Qué triste es la vida? Yo hace 25 años narraba los partidos que vosotros jugabais y ahora resulta que os tengo que tener aquí al lado. De verdad. Uno no progresa nada. Hombre, podías ser peor, podías tener a Viriukov al lado, o sea, nos tienes a nosotros. ¡Joder! Viriukov. En fin, ahí estamos. Como bien que se explica, Chechu. Chechu, Viriukov aquí regadiria. Desde Rusia con amor, vaya canasta ahora, eh, de Romero. Bueno, oye, 8, eh. 57, 48. A 9. A 9. No, es que habían puesto aquí... Ese balón para Felipe Reyes, quería meter el balón dentro. Balón para Básquez, Básquez bien jugado ahí. Vamos a ver, Barrios, lanzamiento canasta. Cuidado, se ponen a 7. Si a Mal está molestando mucho la zona, no, no la están atacando bien. Sí. 57, 50. Tenemos la zona 2, 3, que está haciendo Venezuela. Estamos ahí con la barra. La barra para Mr. Caterine, este para Pau Gasol. Gasol con el balón. Ahí tenemos a Carlos Jiménez, el semáforo para... Espartazo. Y un rayotor canasta, canasta de Felipe Reyes. Sí, señor. Bueno, mira, Reyes, 10 puntitos ya. 10 puntitos y 6 rebotes. Hace números ya como los supercracks. Sí, sí, sí. Sin querer. Hace números sin querer. No, no, se va... Te hace 15, 8, 15 puntos, 8 rebotes. Pero con la gorra. Sí, sí. Con la gorra. Mira cómo la estaba. Lo vero, ese balón. Lo cortó. Ojo porque estaba mirando y Felipe ha jugado 8 minutos y medio en la primera parte, eh. O sea, estamos hablando en 10 minutos. 11 minutos. Sí, 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 sí. De juego. Es que este además es un equipo de estos que no muy alto, muy saltarín y eso para un tío como Felipe le va... ¿Sabes? Para este juego de coger el balón de aguantar, de pum, que vuelan y ahora te cargo y esto es perfecto. Es perfecto. La verdad es que se mueve bien ya contra todos, pero contra gente así es... Balón de Básquez... ¡Triple de Básquez! Mal defendido ahí en la posición central entre Calderón y Navarro. No se han entendido. Se han dejado completamente solo en la posición más fácil de conseguir un tricol. Se ponen a 6. 5, 9, 5, 3. Ahí tenemos a Navarro. Lanzamiento de Navarro. ¡Vaya rebote ofensivo que ha cogido ahí, Gasol! ¿Cómo ha sido capaz de mantener el pie de pivote, eh? Sí, fantástico. Muy difícil coger un rebote, desplazarse porque se ha ido casi 2 metros con el balón hacia un lado y su pie de pivote permanecía intacto. Sí, sí. 6, 1, 5, 3 en el marcador. Balón en ataque para Básquez. Básquez, vaya segunda parte que está haciendo. A ver si Básquez ahora lo va... Le había dicho yo a Eppu, no hemos visto mucho a Básquez hoy en la primera parte, pero en la segunda parte o este cuarto se están poniendo las botas, eh. Es un jugador que tiene buena mano. Muy buena. Es que además estamos tirando, es que vamos 2 de 13 de 3, eh. 6, 1, 5, 6 en el marcador. Básquez. Básquez ahí. 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 A lo Navarro, pero no es lo mismo. Ahí tenemos Jiménez, Jiménez, rebote ofensivo de Jiménez. Ese balón para la selección española. Ahí tenemos a Navarro. Cierre. Cierre. Navarro. La sexta en directo. Y viendo la máxica del básquet. Y cabezada vuelta persiguiéndote. Y mire, Ale, una cosa que me llamó siempre la atención de Navarro, no le rueda bien el balón. O sea, tiene un tiro de una mecánica, no rueda, no es el típico. O sea, es tipo Larry Bird, uno de estos, tal que veis el balón. No, no, va una cosa extraña, pero bueno, queda lo mismo al final. Y luego la segunda característica es que en los tiros de Handel es prácticamente mi salto. Es capaz de tener la fuerza suficiente, es un lanzamiento, o sea, es un lanzamiento en realidad. Lo otro son tiros, cuando digo tiros, es un tiros de suspensión, te ayudas también del cuerpo, de las piernas. Y que me voy a hacer un lanzamiento, porque no está ayudándose mucho de las piernas. Bueno, se iba Mr. Katerin, falta personal. Ahí tenemos a Pau Gasol. ¡Joder! 15-7. 15-7. ¡Qué válvara! ¡Uno! 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 Felipe Reyes jugando el balón para Navarro Estefan, Carlos Jiménez, el balón para Mr. Katerin, Calderón. Ahí está jugándola, jugándola, jugándola. ¡Espartaco! ¡Lanzamiento! No pudo ir al rebote, no pudo ir al rebote. Y ahí tenemos a Cedeño, Cedeño, que bien lo ha hecho. El rebote, el rebote, canasta. ¡Ah, claro! ¡Empujón, empujón! ¡Empujón! ¡Empujón! Sí, sí, la ha metido a empujón, sí. A Entrado. Ahí, ahí, su mejor virtud es precisamente que es un gran penetrador, ahí ha querido abusar. Y estando con Felipe Reyes es mucho más difícil, pero es lo mejor que sabe hacer. Es mucho mejor penetrador que tirador. Argasol poniendo el balón para Mr. Katerin, Calderón. Estamos a 5-40 para que acabe el tercer cuarto. Navarro con el balón, ahí está jugándola Navarro. Este para Jiménez, Jiménez, para Navarro. Navarro solo va a jugar, no. Al final el balón va a ser para Felipe Reyes, este para Margasol. Margasol la abre para Navarro, Navarro. Jugando para Margasol y se acabó. Yo creo que Navarro se equivocó. Tres segundos, ¿no? Sí, tres segundos, sí. Yo no me se equivocó, en el primer tiro posible que tenía de tres, lo hemos tenido otra posibilidad de tres que tenía, pero sobre todo el primero. Navarro no es un jugador que, o sea, Navarro me lo he dicho, es un jugador que cuando tiene tiro de tres, porque no hay indefensor, tiene que tirar, pero tiene que tirarlo sí o sí. En la primera ocasión que tuvo no es esta, es la anterior, dio el paso interior y él tiene que tirarla. Igual ha pensado que va un poco segundo de posesión, que siempre te da así un poco medio buena. Pero da un poco corte eso. Sí, lo de llegar y de repente tener en el segundo tres que tener el balón y estar solo, ¿no? Es que Navarro le puede dar el corte eso. Bueno, sí, es verdad. Vamos a ver ese balón para Carlos Gémeres. No, no es de ese tipo, pero bueno, igual. Es que, mira, las estadísticas que él tiene en la liga CB, en la liga regular año pasado, es un 45% de tiro de tres. 45%, ¿no lo digo así? Es una pasada. Es una pasada. Es una pasada. Entonces, cuando tienes un jugador así, si estás solo... Y tirando muchos, ¿eh? Es que aunque no haya rebote, es que aunque no hayan llegado los pibos. Es una pasada. Cuando digo estando solo, ¿eh? Otra cosa es que le tenga un jugador y estás tan leado. No, 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 esa es tu historia. No, y hace 45% con la tensión que genera Navarro. O sea, que todos los equipos, cuando juegan contra el Barça en este caso, van a por él. O sea, y aún así, al tener un 45%... Voy a ser más detallista. Tira 5,6 tiros por partido. Está, la verdad, son muchos. Y consigue 2,5. Epi, tengo aquí, estoy haciendo una encuesta con el público. A ver, compañera, ¿quién era mejor jugador de baloncesto? ¿Espi o Iturriaga? ¿Cómo? ¡Iturriaga! Ahí va, mira, acá venía mi familia, Epi, tío. Esto es la tele, esto es la tele. Esta chica entiende. ¿Eres de Bilbao? No, de Jerez, de Jerez. Vaya. Yo aquí siempre tuve mucho público. 66, 56 en el marcador, 10 puntos arriba para la selección española. Se prepara Rudy, ¿no, Omen? Sí, se prepara Rudy, entrará en pista en cuanto Pepu lo estima oportuno. Un Pepu que se desesperaba ante la imposibilidad de España de romper la zona. Pedía más movimiento, le decía a sus jugadores que estaban demasiado estáticos. Ahí tenemos a Bayona, vaya piedra que han lanzado. Qué piedra cuando estaba solo para tirar y se ha complicado, pero él solito. ¡Ábreme la puerta! Ahí, 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 vaya jugada de Gasol. Margasol. Para el Diego hace el pase. Sí, sí. Margasol, canasta, 68, 56 en el marcador. Cuatro últimos minutos del tercer cuarto. Ahí, 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 jugando la Cedeño con el balón. Ahí está jugando la Cedeño, marcado por Mr. Caterin Calderón. Cedeño sigue con el balón. Jugando en ataque la selección. Palacios, lanzamiento. Ahí va. Sí, señor. Buenas actividades, palacios. Son equipos, son equipos como no son muy... Vaya canasta de palacios. Mira, mira, mira. Esa era buena, no, ha aguantado ahí. Pero hoy tiene un extra, ese extra que tienen los equipos que se saben inferiores, de tener que hacerlo muy bien. Están jugando muy contestados. Están jugando muy de equipo. Ha pasado de la Universidad de South Carolina a Polonia. Pues es un cambio grande, ¿eh? No, pero lo que me refiero es que no, o sea, no tiene una estructura clásica y el pivot juega donde tiene, se mueve mucho, entonces, cada, llega un momento, cambias tal, y al final atacaba tu pivot a 6 metros del aros, en fin, que es, no es sencillo el defender a estos equipos. 68, 59, sí. Ellos tienen jugadores, por ejemplo, uno de los importantes, que es Alejandro Barrios, que es un jugador, que es un 3, pero claro, durante toda la liga venezolana, allí, al no haber jugado en los altos, tiene que jugar de pivot toda la liga. Llega luego, cuando viene aquí, y está jugando de pivot, pero también sale afuera, entonces, un poco, hace que el equipo contrario no sepa muy bien a qué vamos a dar, sí. Todos los jugadores hacen un poco eso. Cedeño, Cedeño con el balón, fuera de la línea de 3 puntos, atención a ese balón. Ese balón para Vargas, ahí tenemos a Vargas, Vargas con el balón, bien jugado, ¿eh? Sí. Muy bien jugado por parte de Vargas. No, pero la verdad es que el equipo venezolano no... Se lo está haciendo muy bien, ¿eh? Sí, sí. A este equipo le falta su mejor jugador, que es Óscar Torres, está tocado, lesionado, y por lo tanto no ha ido a esta gira que están haciendo. Dice que es pivot. Es alero, juega en el CSKA de Moscú, donde está jugando en la final full, que eran los subcampeones de Europa. Y bueno, no sé si lo van a llevar al preolímpico de Las Vegas. Dice que Venezuela ocupa el puesto número 21, España es tercero... Bueno, 21... Tras Estados Unidos... Tras Estados Unidos... No. Tras Estados Unidos... 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 Lo que ocurre es que jugaron en el campeonato suramericano el año pasado también, quedaron cuartos en ese campeonato suramericano, que es un puesto muy malo, y además se jugó en Caracas, en su propia casa, y no fue una buena posición. Bueno, 68-60, ¿eh? Tres minutos, tres. Ese jugador que acaba de entrar... Yo no le invito a cenar a ese, ¿eh? Hernán Salcedo... Oye, tiene un aire al jugador este que ha salido del armario, a Mickey, el que estuvo... A Mickey. A Mickey, sí, sí, sí. Es psicólogo, que es inglés, que está en varios equipos de la NDA, ha tenido algunas buenas temporadas, y que hace poco ha confesado su condición de homosexual. Sí, que tuvo una reacción alguna como Tim Hardaway, se podía ver calladito, hubiese estado mejor, de verdad, qué tontería se puede añadir. Tontería, sí, correcto. La reacción fue muy mala por parte de Tim Hardaway, ¿no? ¡Vera, vera, vera! Muy bien movido, ¿eh? ¡Ahí, sí, señor! El contraataque rápido, rápido, rápido para la selección española. Vamos a ver ahí la bomba Navarro, Navarro, falta personal. ¡Sí! De Vargas. José Vargas. Me le ha resoltado antes Sergio el balón. Me le ha guardado ahí demasiado. Básquet, sí, señor, mucho básquet. El mes de agosto en la sexta. Estamos otra vez ahí para repetir el oro. ¿Eh? Claro que sí. Un Navarro que si anota se irá al banquillo, está preparado ya Bernie para entrar en su lugar. Por cierto, Bepi, Oscar Torres en principio estaba previsto que se incorporara a esta selección en Caracas y jugar el preolímpico. A ver. Y jugará el preolímpico, no te ha ido bien, perdona, ¿eh? Sí, sí, que lo jugará, que lo jugará en principio. Pues fíjate, con este equipo, si juega, ¿cómo está jugando aquí? Y con Oscar Torres, oye, lo tiene muy difícil porque solo se clasifican, quiero recordar, los dos primeros a la Olimpiada, con lo que prácticamente imposible. Claro, imposible. Pero, por lo menos, puede hacer un papel digno, ¿no? Puede dejarlo de guerra, ¿no? Esta selección, la Federación de Venezuela, la está haciendo sobre todo, la joven, 24 años de media, pero sobre todo está haciéndola para el mundo básquet que se celebrará en Turquía en el año 2010. Que ahí estaremos. Ahí estará la sexta, claro que sí. ¿Cómo la sexta? ¿Qué nos dices venir? Bueno, yo digo que ahí estará la sexta, nunca se sabe. Ni deseos estar allí, pero puedo terminar el contrato y decirte hasta luego, cocodrilo. Yo lo que veo que aquí quien manda es Juanma, ¿eh? Aquí lo que veo que... Está muy bien relacionada a las alturas. Vosotros dos estáis muy bien relacionadas a las alturas. Yo no he dicho nada porque estoy esperando a ver si le dice algo a mí. Yo soy un desherenado. El hecho de que juega baloncesto con los jefes de esta cadena no significa nada, no significa nada. Bueno, por cierto. Lo de jugar con Zapatero es imposible, ¿eh? Llevamos un año pidiendo jugar con el presidente del gobierno y no hay forma. Yo ya no sé cómo hacerlo. Pero hay alguien en la sexta que juega con Zapatero, ¿no? Ya, por eso, por eso. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Que salga de ahí el que juega con Zapatero. 7-2-6-1 el marcador. Tres mundiales de baloncesto ha jugado Venezuela, pero ninguno de fútbol. Balón, balón para Trias. Este está jugando la línea, mira, mira, la rica salsa canaria se llama. Ojo, picón. Ahí, 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 Sergio Rodríguez del balón. Para Rudy. Rudy. Bernie. Ahí está jugando la Sergio Rodríguez. Vaya pase que lo ha metido Trias. Para Gasol. Para la combinación, hemos visto cinco pases ya dentro de la zona entre tibos. Pases que, la verdad, es la demostración de que los tibos saben jugar a esto, ¿eh? Sí. Porque hay un pasecito en un metro y medio. Mira, fenomenal. Jordi Trias a Marc Gasol. Yo antes del mundial de Japón le dije a Iturriega, o en el primer partido, dije, este pájaro es muy bueno. Pájaro por Marc Gasol. No, yo la verdad es que tenía, yo tenía mis dudas, yo tenía mis dudas, la verdad, lo reconozco. También tenía mis dudas sobre el papel de Garbajosa en la NBA y fíjate que primera temporada ha hecho. No, no, no hay ninguna duda. Yo a Marc Gasol ya lo veía en las categorías inferiores del Barcelona y la clase técnica que tenía era extraordinario. Y luego se fue a Estados Unidos y ahí cogió sobrepeso, ahí cogió sobrepeso. Pero no tiene sobrepeso ahora, ¿eh? Exactamente lo que había explicado. Entonces volvió otra vez al Barcelona y trabajó intensamente y bajó, pues más de 20 kilos, no recuerdo cuánto, igual 25 kilos. ¡Ole! ¡Qué buen! La conexión, buen momento. Con Manny Fernández. Fantástica. La canasta. La selección es panora, 7-6-6-1. Un minuto para Kakáde. El tercer cuarto. Qué buena la jugada ahí. Total, que ahora está en su peso. Ah, no está. Yo mis dudas eran más que por su calidad como jugador. Si realmente tenía dudas si le gustaba tanto el baloncesto como yo creo que le tiene que gustar, ¿no? Para estar metido en estos veracenarios, ¿no? Y eso te lleva a trabajar de una forma. Y a hacer una concentración y a trabajo. Ahí lo que le falta tal vez es un poco perfilar su cuerpo, ¿no? O sea, que se le vea un poquito más los músculos y coger ese mismo peso, pero un poquito más de fuerza. Y eso ya sería perfecto, claro. Todos podemos mejorar en todo, ¿no? No, no, joder. Y este además, bueno, ya te digo, si va a la NBA al final... Pero su capacidad técnica es incutable. Sí, sí, no, no, incutable. Y el público que está deseando vivir con este equipo... Ya, ya, pero capacidad técnica mira a Frank Vázquez. O sea, tiene el tío, tiene un cuerpo, unas cualidades para jugar a esto, para ser el megacrack, uno de los megacracks de la liga y no acaba de arrancar el hombre. Ahí tenemos a Vargas. Sí, porque él, yo creo que Frank Vázquez tiene más capacidad física, o sea, físicamente es un contento. Pero le falta precisamente la técnica que tiene ahí Margasón, ¿no? Para poder jugar de diferente manera. Sí, pero si él tiene el tío, no está más, no sé, a mí es un hombre que no acaba de... Me parece que podría ser una auténtica bomba y unas veces por una cosa, otras veces por otra, y se está quedando un poquito ahí... Con relación sobre todo a esto, claro, que también esa generación lo que tiene es, claro, todos se comparan con los otros, claro. Con los otros, claro. Sí, pues se acaba el tercer cuarto, sí señor, se acaba el tercer cuarto, 78-61. ¡A Rodi! ¡El Ejerez! La gente del pabellón que anima, 6.000 personas llenan hoy este pabellón, como decía Epi, un ambiente que no se vea quizás desde los años 80, una hora antes estaba lleno. Y de estas 6.000 personas, en esta gira, en Yemanía con la sexta, 3.857 llevan la camiseta de España. Y hay en el pabellón 2.900 banderas, el reto a superar por La Rioja. Sí señor, y llegado este momento, hay que preguntarse, mira cómo corren, cómo taponan, cómo encestan, qué es lo que beben estos tíos que parecen toros bravos. Quiere que se lo diga yo, se lo digo, energía en lata, Toro XL, la energía que nos une. ¿Qué te parece? Y tú me hagas. Yo todo lo que dices tú, me parece bien, siempre que te hables de baloncesto, yo estoy de acuerdo contigo. Recuerda a los Toro XL, la energía que nos une. Se puede cenar junto a los Toro XL. Hombre, hombre, Epi, Epi, vamos, ya te digo. Has visto, es cómo nos lleva y tal, claro, no quiere que saquemos un tintito, una reserva en la cena de hoy. Y dice, ¿por qué no cena el coro? Que está muy bien, pero que no te vas a librar, Epi, que no te vas a librar. Y en medio de toda esta marea roja que veis de banderas que ahora se agitan, justo detrás vuestra, un grupo de unos 10 valientes con dos banderas de Venezuela, animando al equipo vino tinto. Estamos persiguiendo la medalla de oro, claro que sí. Será del 3 al 16, ¿no? El Eurobasket, 3 al 16, ¿no? Así es. Así es. Y lo vamos a ver aquí, enterito, en la sexta. 7-8-6-1, querida de la frontera. Próximo partido, 14 de agosto, en Logroño. Sí, señor. El 16 estaremos en Gijón. El 18 en Logroño. Y iremos ahí. El 21 en Castellón, el 22 en Valencia, el 28 en Palma de Mallorca y el 29 en Alicante. Ahí, vaya gira. Queremos decir que si los aficionados nos quieren llevar algo de, yo que sé, jamón, hortalizas, tomate y tal, quieren que nosotros encantamos de recibir cualquier tipo de regalo en esta gira. Sí, señor. Sí, señor. ¿Sólo pueden ser bienes comestibles o pueden ser... Sí, sí, no, no, comestibles, sí, sí, que lo podamos... Unas cocochas. Una cazuelita. Oye, me manda un mensaje Rajoy que él también quiere jugar, ¿eh? Sí. Vamos a ver, ese balón, ese balón va a ser para Gasol. Balón de E.T. jugando para Bob Popitón. Sergio Rodríguez. Sergio Rodríguez con el balón ahí está jugando la forma de la línea 3. Sergio Rodríguez con el balón jugando. Sergio Rodríguez. Sergio Rodríguez trataba de meter ese pase. El balón que va a llegar ahí claramente. Ahí va. Era un piro fácil para Rubi. Ahí peleando por el rebote. No, para Gasol. Gasol jugando para Sergio Rodríguez. Sergio Rodríguez con el balón ahí está jugando la Sergio Rodríguez. Vamos a ver, marcada por Celenio. Entre luego en estos palmeos no es extraño que se las lleve a Gasol, ¿eh? 2'23 en Bernadela. Tiene 2'30. Bueno, qué rasgo. ¡A la tripe que no va a ser a Rubi! Mira, Rubi que había fallado el último triple. Ha tenido otra posición y no ha dudado. Debeño para Vargas. Vargas. Marcado por Berri. Ahí tenemos a Vargas. Vargas jugando ese balón para Romero. Falta personal de Berri Rodríguez. No, han pintado pasos. Pasos. Han pintado pasos. Pues menos mal, porque si no, era falta de Berri. Han pintado pasos. No se ha visto la opción. El árbitro la ha tapado. Yo no la he visto. Y Pepu que marca la jugada. Desde ahí le vemos. La jugada de los cuernos se la marca Sergio Rodríguez. Y mucho movimiento de balón. Esa estadística importante. Puntos tras pérdidas. 21 puntos España. 7 Venezuela. El balón jugado por parte de Rubi. Rubi jugando el balón para Gasol. El lanzamiento de E.T. Ahí peleando la tria. Ese balón que lo recupera otra vez. Ese balón jugado por parte de Básquez. Ese balón jugado por parte de Básquez. Y hay tiempo, hay tiempo. Hay tiempo solicitado ahora mismo por Pepu Hernández. Se pone el balón en el juego. Balón para Vargas. Vargas con el balón jugando para Básquez. Ahí tenemos al playmaker. De la Universidad de Maryland. El balón para Romero. Romero tiene ahí la defensa de Trias. Romero se metió hasta dentro. Pero al final el balón va a ser para quién. ¿Para quién? ¿Qué hay? Para Venezuela. Para Venezuela. Y Pepu que pedía un esfuerzo más a sus jugadores. Más defensa. Más defensa. Y pedía a los tíos que se movieran y se bloquearan entre ellos. Balón para Venezuela. 8-3-6-1. Vale, juega Rubi. Llegate a mí lo que decías. Lo que decías de los rebotes. Está mirando. España lleva 22 rebotes de ataque. De los 40 que ha cogido, 22 de ataque. Y en cambio Venezuela, 5. Demonstración de la diferencia de físico y de altura. Y que España ya está dominando. Y sobre todo está ganando por eso. También por todo un poco. Pero la gran diferencia está en los rebotes. ¿Pero quién está detrás de las estadísticas? ¿Quién? ¿Quién está? Ahí tenemos a José Luis Saez. Presidente de la Federación Española de Baloncesto. Viendo este primer partido amistoso de la selección española. Ángeles de la frontera verano del 2007. Y va a decir 2008. Con sesión de balón para básquet. Ahí jugándola, jugándola. Venezuela, Venezuela, Venezuela. Y lanzamiento de Barrios. Rebote para Berni. Berni Rodríguez. Ahí tenemos a Berni Rodríguez. Berni, Berni, Berni. Con el golón. El golón para Trías. Este para Berni. Balasta. Balasta. Esto es entender el baloncesto. Saber el baloncesto. No haber egoísmo. Fíjate el pase que le da Trías. La podría haber jugado. Pero no. Tómala. Tú lo tienes más fácil. Sí, señor. 8-5-6-1 en el marcador. Siete minutos para que acabe. El último cuarto para que acabe este primer partido de la selección española de básquet. La verdad es que la actitud de todos los jugadores es sensacional. Me estaba acordando justo antes cuando Felipe Reyes ha pedido el cambio. Trías se creía que era el cambio hacia él. Su actitud era ir corriendo hacia el banquillo. Le ha dicho no, no, no. Que es Pau Gasol. Y Pau Gasol ha ido directamente al banquillo. Todos con una actitud fantástica. Bueno, eso es importante en este grupo. Sí, es importante. Muy importante, muy importante. Pues tiene que ver con que sea tal vez lo más importante. La actitud, la entrega, el querer aportar al equipo, el querer añadir algo más. Ahí, ahí, ahí le duele. Estamos comentando el partido, claro que sí, el primer partido de la selección española con dos clásicos, con dos estándar, con dos dinosaurios del baloncesto español. Juanma López y Tu Riega, ¿se acuerdan? Y tu, y tu. Espera, espera, Juanma, ¿tú en qué mes naciste? En febrero. Ese palao gritando, eh, pi. André, es más dinosaurio que yo. Sí, más dinosaurio, ¿no? Más dinosaurio, mi señor. No os enfadáis porque os llame dinosaurio. No, no, no. Si viene de ti, no. No, yo, yo a Logroño no vas a ir, que ya te digo desde ahora que no vas a ir, que voy a llamar ahora. Por tus amistades con los grandes de la casa. Por tus amistades de ahí, de toda la vida. Iban a verles jugar al baloncesto ahí. Y espera que me voy a hacer ahora amiguito también de Buenafuente. Y ya entonces sí que ya tú no vas a cortar nada en esta acción, te lo digo. Ya con los amigos que tienes ya te vales, ya. A los dos ya os vales, eh. Oye, una preguntita, Juanma. Cambiar de conversación. Es un rumor que corre, no lo sé, si es verdad, eh. Yo te lo digo. ¿Es verdad que te dejas ganar? Sí. De los partidos de baloncesto, de los jefes. Sí. Dicen que te dejas ganar. Bueno, tú me has visto... Ya lo diríamos, ya lo... Contestarás el negocio. No, no, no. Este es cabaleónico. ¿Tú me viste alguna vez dejarme ganar a mí? O sea, las pocas veces que perdí, que perdí pocas veces, ¿eh? Era porque no podía, vamos, sino de qué ganar. Ni al Mous, vamos, ni a las cartas, ni a nada. Pero, Epi, ¿estás diciendo que los jefes son muy malos jugando, Epi? Nada, estoy diciendo que le ganan. Bueno. Balón para la selección de Venezuela. Vázquez. Vázquez con el balón. España lleva un ratito en zona, ¿eh? Sí. Marcado por Cabezas. Atención a ese balón. Jugado por parte de Romero. Romero con el balón. Ahí está el lanzamiento de Vázquez. El lanzamiento rebote defensivo para Aspartaco. Vázquez ha tenido un momento de iluminación, pero se nos ha apagado, ¿eh? Se ha apagado, sí, sí. El balón jugado por parte de... Oye, hace... Ahora se está bien aquí, ¿eh? No hace el calor que hacía en la primera parte. Pero es que están soltando vapor de agua de arriba del teto del pabellón. Qué curioso. Y se está, bueno, se está de lujo, ¿eh? Dicen que baja la temperatura entre 8 y 10 grados. No me extraño, sí, sí. Sí, sí, sí. Mira, 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 mira. Qué buena idea, de verdad. Hay una cosa que debería de mejorar de los pabellones, es lo que tú hablabas antes. Lo del sonido, la acústica, no es una cosa demasiada. Acaba uno loco, los oídos. Llega, tiene la trompa de Ustaki, una destrozada. Llegas a la vetación, ¿eh? Mira, a mí hay veces que te dejo de escuchar a ti y es como un descanso, pero normalmente me molesta. Ahí estamos. Ahí, jugándola. Qué agradable es, Miturriaga. Ahí, ahí. Lanzamiento. ¡Bri! ¡Bri de Rubi! Pero claro, esto que sí. Otro, otro, otro que... Cómo está creciendo este chaval también, ¿eh? Sí. ¡Joder! Qué temporada ha hecho. Es otro que se va a ir ahí. En un año yo creo que se va otra vez. Nos vamos a quedar aquí descapitalizados. Este en un año. Felipe Ríos, ¿qué va a pasar? Margarol, ¿qué va a pasar? Felipe no está muy por la... Y Felipe ya, que no todavía... Estos ya andan por qué, tienen 26, 27. O sea, que ya no son... O sea, tenemos una selección joven, pero tampoco... Y Felipe nunca... Él ha comentado que él está muy bien aquí. Navarro hace dos años también está muy contento. Sí, sí. Y se fue. Y se fue. Y bueno, Navarro también. Y Margarol y Ricky Rubio dentro de cuatro años. Sí, pero Navarro ha ganado todo lo que ganaba. Y Navarro tenía un entrenador. En fin, no quiero hablar del tema, pero... No quiero hablar del entrenador, ¿no? El tío, no te mojas, no te mojas. Ahí, ahí... El entrenador... No, yo creo que... Siempre los entrenadores, ¿cierto? Hay que ver... Siempre. Lo que es mojarse sin mojarse. Sí, sí. Ya lo ha dicho todo, ¿eh? No te creas, ¿eh? Siempre... No, no, yo creo que su primera... Evidentemente, su primera motivación es jugar en la NBA. Jugar en la NBA. Pero, desde luego, estoy convencido que no ha ayudado mucho... Sí, sí. ...tener un entrenador como es Ivanovich. O sea, eso no... Vamos, no me cabe en la más mínima duda. Él no lo dirá nunca, seguro, pero... Claro, lógico, lógico. Bueno, ganó hasta ahora de Trías. ¡Tri... 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 91-64 en el marcador! Toma... El lanzamiento ahí, la lucha, la lucha, la lucha, debajo, debajo de los torneros, la lucha. Ahí se peleaba, ahí... Espartaco se peleaba, Felipe Reyes. Qué bárbaro, Felipe Reyes, ¿eh? Vaya bemoles que le echan. Espectacular. Sí, señor. El mejor entrenador es Kino Salvo, Andrés. Kino Salvo. Que se lo digan a Epi, ¿eh? Qué grande. ¿Cómo te defendía Kino Epi? Qué grande, Kino Salvo. Kino Salvo. Kino Salvo... Kino... Sí, sí. Hombre, si me acuerdo. Me quería tanto Kino Salvo que siempre estaba pegado a mí. Ahora creo que me acuerdo. Sí. Claro que sí. Un saludo a Kino Salvo desde aquí, ¿eh? Un abrazo. Bueno, 91-64 en el marcador. Kino Salvo, yo la primera concentración... que estabas tú seguro, porque esto con... Junior. Saldado de Compostela. Yo estaba en la habitación con Kino Salvo y de repente a las 8 de la mañana yo me despertaba y oía un movimiento y tal, y el tío se ponía a hacer abdominales ya desde la cama, porque tenía cierta profesión a engordar, ¿eh? Y entonces el tío se machacaba abdominales, pero desde que se despertaba empezaba pum, 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 pum. Bueno, hay tiempo, hay tiempo. O sea, que nunca se me pegó a mí, no sé por qué. Hay tiempo, tiempo muerto. 91-64 en el marcador. 4 minutos. 15 segundos para que acabe el partido. Viendo el primer partido de los amistosos, de los 8 amistosos, que va a jugar la Selección Española en este agosto del 2007 como preparación para Nudo Básquet, que comenzará el próximo día 3 de septiembre. Ahí tenemos a Rudy Fernández. También buena estadística. Buena estadística. Ligó aquella racha de triples, que ligó aquella racha de triples y no parece empoderar. No me oyes, ¿no? No. Decías que tuvo un buen momento de triples y ahí es donde se fue en puntos. Sí, sí, sí. Bueno, ahí tienen al técnico de la Selección Merejolana, Néstor Salazar. Estamos viendo. Estos se han clavado, ¿eh? Físicamente, lo comentabas tú, y es verdad. Todos los equipos aguantan 25, 30, pero aguanta los 15 y 12 minutos. El que la aguanta es tan machote como el pan. Además, mira la secuencia. Ahí estamos, mira, mira, mira. ¿Eh? La vida puede ser maravillosa. Tikitaka. Eres una referencia. Ahora mismo está el solitario. Te das cuenta, ¿no? El solitario y tú como los tíos probablemente más famosos de este país. Te das cuenta. No se reconocen mis méritos. No se reconocen mis méritos el solitario. Y tu riaga, en Jerenes. La vida puede ser maravillosa y Tikitaka. Te suena. Pero, escucha, Juanma lo dice, no por famosos, sino porque los dos atracáis. No, porque es que ahora a vosotros lo que os pasa es que ahora os da envidia de que el que firma autógrafos es yo. Pero si no firma. Como yo he estado toda la vida detrás de vosotros. Pero si me recuerdas a mí cuando era jugador, eres un tío arisco y que no firmas autógrafos a los chavales. Ya, ya te digo. Yo iba a hacer un comentario técnico que antes de este... Que mira, la secuencia anotadora de España, 29, 26, 23 en los tres menos cuatro. Claro, es que van a ritmo de 100. De 100, sí, sí. Bueno, 3, 27 para que acabe. Ahí el lanzamiento. ¡Oh! Rebote defensivo de Trias. Ahí se para Trias. Está pidiendo cabezas el balón para Berni. Berni con el balón. Jugándola, jugándola en ataque la selección española. Ahí estamos con ese balón que juega a cabezas. Lanzamiento de cabezas ese balón que no ha entrado. Se quería llevar el balón Berni, pero se lo llevó Romero. Romero para Cedeño. Cedeño con el balón. Ahí está jugándola Cedeño. Cedeño botando el balón, marcado por cabezas. Cabezas. Ese balón va a ser para la selección venezolana. Se la quería llevar ese número 5. Qué intensidad defensiva. Sucre. Todos los hombres sabiendo lo que tienen que hacer, presionándolo, dejando recibir, por delante, ayuda. 91, 64 en el marcador con cabezas. ¿Creéis que vamos a llegar a 100 o no? Sí. Bueno, ahí tenemos. Mira, Montbrou. Montbrou. No, no ha valido. Yo creo que no. Falta de ataque de Felipe Reyes. En el bloqueo. Y ahora nos vamos a quedar en 99. Pues era el tercer triple consecutivo para España. Y Venezuela solo lleva 3 puntos en este cuarto. Solo 3. Juanma, hacemos una apuesta. Mira, si llegan a 100, pagas tú la cena. Y si no, pagó ella. Joder. Pues... ¿Cómo se está tan seguro? Sí, no, pero es que estás apostando una cosa que ya... Ya vamos a apagar la cena. Vamos a jugarnos otra cosa. Si quieres, la de Logroño. ¿La de Logroño? Tú no digas nada, que tú eres como... Ya me acuerdo yo de algún jugador que decía... Vamos a jugarnos unas cervezas a tiros libres. Y decía... No, no, yo me voy para el otro lado. Oye, mira. Tú no crees en esta selección y yo sí. Yo me la juego. Venga. Va. Me juego la de Logroño. Yo digo que no llegan a 100. Y yo que sí. Venga. Betanguin.com ¿Sabes por qué? Porque esta selección está siempre trabajando. Está siempre porfiando. Está siempre defendiendo. Está siempre ayudándose. Buscando a los mejores jugadores. Es difícil. Pero lo va a conseguir. El mejor español de la Lep 2 se plantea jugar con Venezuela por su ascendente. ¿Qué te parece? Bueno, pues que me parece bien. A ver que salga de las manos, por favor. A ver el público qué dice. ¿Tú crees que van a llegar a 100, sí o no? A 100. ¿Que se van a llegar a 100? Sí, sí, sí. Otra que está con Epi. La gente está con Epi, ¿eh? Ya veréis cómo no. 99. Ahí estamos. Vamos a ver. Cabezas. Ese balón, ese lanzamiento. Ahí va. De Barney. No entró el tiro. Balón de Cedeño. Dos últimos minutos. Balón de Cedeño otra vez ahí jugándola, jugándola a la selección de Venezuela. Marcado por Barney Rodríguez. Cedeño. Cedeño se quiere meter. Vaya pase que le metió a Palacios. Canasta. Muy buena la jugada. Buena la asistencia. 9-1-6-7 en el marcador. Balón jugado por parte de la selección española. Ahí tenemos ese balón en ataque, jugándola a Barney. Marc Gasol para Mumbrou. Están jugando sistemas con lo cual nada. Bueno, ahora este triple lo mete y ya está. Ahí está el lanzamiento. No entró. Me va a costar cara la boda más. Me va a costar cara. Primer partido de la selección. Y no es partido amistoso. Próximo partido en la sexta. 14-14 de agosto en Logroño. Por cierto que... Mel, ¿contra quién jugamos en Logroño el 14 de agosto? Contra Portugal. Contra Portugal. Elvis Évora es su mejor jugador. Tiene el nombre de Memphis, como la habitación donde duermen Pau y Navarro. Dime. Mel, perdona, ¿te puedo hacer una pregunta? No, pero bueno, habla. Venga. Yo ya he pagado tantas Coca-Cola de la máquina en Japón contigo con las apuestas. No, 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 pero dime una cosa. Dime. ¿Quién es el campeón de la liga venezolana? ¿El campeón de la liga venezolana? Sí. Los cocodrilos de... Los cocodrilos, se lo digo ahora. Es el equipo del entrenador de Néstor Salazar que es seleccionador y también entrena. Y son los cocodrilos, yo ahora tendré el apellido, lo tengo por aquí. Pero aquí lo preguntamos. ¿Cómo se llama el campeón de la liga venezolana? Los cocodrilos de Caracas. Los cocodrilos de Caracas. Los cocodrilos de Caracas. Me lo confirman en el banquillo. ¿Ves lo que te decía? Cualquier duda que podamos tener sobre el fútbol, sobre el baloncesto internacional, ahí está. No, no, me dice que es Guayquerías de Margarita. No, es Guayquerías de Margarita. Margarita. Que le ganó la final precisamente al cocodrilos que es de Néstor Salazar, que nunca ha ganado la liga. Ha sido cinco veces un campeón de la liga venezolana. Bueno, bueno. Por cierto, me estáis dejando flipado. No he leído todo, ¿eh? No, no he leído todo. Una anécdota de Greivis Vázquez. Y es que este jugador, que está en Estados Unidos, como decíais, en la High School, jugó, compartía quinteto con Devin Duran, el número dos del draft de este año, que dicen que va a ser uno de los grandes jugadores de la historia de la NBA. Bueno. Bueno. Eso dicen, a todos estos siempre dicen, mira lo que decía el de Lebron James, que iba a ser bueno. Oye, desde la apuesta no ha anotado España ahora. Para hasta, Betrias. 93'69 en el marcador. Últimos segundos, últimos segundos. Muy bonita para acabar, precioso. Últimos segundos. Ahí, se acaba. Esto se acaba, se acabó. 93'69 a favor de la selección española. Este primer partido. Sí, vamos, estamos aquí con el seleccionador Pepu. Conclusiones de este primer partido. Bueno, solamente tratar de mantener un poquito la intensidad, que no lo hemos conseguido en muchos momentos, y tratar de buscar, pues bueno, cuál debería ser nuestra competición, que es lo que hemos trabajado en los entrenamientos, quizá el ritmo del partido. Bueno, hoy hemos dado un paso adelante, queda muchísimo por construir, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, las declaraciones del seleccionador, de Pepu Hernández. Nos acercamos ya a los jugadores. Estamos ahora con Carlos Cabejas. Carlos, era importante. Vamos a ir a la piña de la selección. ¡Vamos! Bueno, ese era el grito. España, el grito de los jugadores de la selección. Aquí estamos ahora, Sergio Rodríguez. Vaya partido que te has marcado, ¿eh? No has estado mal. ¿Cómo? Buen partido. Sí, buen partido de la primero, y bueno, teníamos que ganar, se ha hecho, y seguir trabajando. Hemos visto rápido pasar el primer partido. Sí, está con mucha gana, el público juega en España otra vez, me apetece mucho. Bueno, pues nada, muchas gracias. Un abrazo. Uno de los protagonistas, Sergio Rodríguez. Vamos a ver si llegamos todavía a coger alguno más. Rudy, por favor. Rudy, un segundito. Aquí estamos, con Rudy Fernández. Bueno, conclusiones de este primer partido. Bueno, yo creo que nos falta todavía mucho trabajo, ¿no? Sobre todo creo que en el balance defensivo es donde nos han hecho más daño. Y bueno, pulirlo en los entrenamientos y ahora los partidos amistosos. Hemos visto con muchas ganas. Había ganas ya de jugar, de empezar a soltar, ¿no? Hombre, siempre que se está entrenando durante dos semanas, pues ya estás de menos los partidos de competición, ¿no? Bueno, pues nada, muchas gracias. Enhorabuena. Enhorabuena. Adiós, Andrés. Adiós. Hasta Logroño. Bueno, hasta Logroño, claro que sí. En Logroño estaremos el día 14. Muchas gracias, y tu reina. Un placer, como siempre. Claro que sí, muchas gracias, Eppi. Ahí nos vemos en Logroño. Qué suerte tenéis de haberme conocido los dos. Así que nos vamos a despedir con un clásico de Omar Baccarat. Gotas de lluvia sobre mi cabeza. Pero la versión de Ben Fullsby. Es una versión moderna. Con buena música, porque a mí nos gusta.